Con los corridos originales compadre, así soy yo y así se vive la vida Saludos a mi compa Vidal García y Puro United Record Label compadre Saludos a mi compa Paco en las cámaras, Edgar en el audio compadre Y suena más o menos así Y para que sepan, esto es Nuevo Armamento y dice Hoy en día me critican porque me miran, tratado con los ojos bien tumbados Que me digan marihuana, no me importa lo que digan, así soy yo Ellos no saben nada de esta vida, solo hablan porque les envidia Que uno va pa' arriba como espuma hasta la cima Y ellos no, así soy yo Marihuana Y seguiré siendo el mismo Y el chile con pa' Miguel Con los corridos 2019 Y puro pa' adelante compadre Empecé de mero abajo trabajando pa' poder comerme un taco La pobreza fue muy dura pero aquí sigo chambeando y no me rajo Soy bien chingón La envidia siempre sigue en mi camino Les abierto no van a poder conmigo Con mi estilo diferente lo repito Como yo no hay dos Así soy yo Marihuana Y seguiré siendo el mismo Y así soy yo Marihuana Y seguiré siendo el mismo Marihuana Ay qué Lo compadre ¡Gracias!